CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez Bienvenidos a la entrevista en línea en este lunes 13 de febrero de 2012 Gracias a quienes nos acompañan en nuestro país y el mundo a través de laprensagrafica.com Y también a través de canal 25 a las 9 de la noche Con nuestro invitado vamos a conversar sobre el tema de la discapacidad Un tema colocado en la agenda legislativa y con fuerte incidencia a nivel nacional En 2012 se puede hablar de un sector que sigue en exclusión en marginalidad social, política o económica Es como una pregunta bastante compleja y grande planteada alrededor del tema También hablaremos de otros temas relacionados a los relevos generacionales en la política doméstica, en la política de El Salvador Está con nosotros en nuestros estudios David Reyes Él es actualmente diputado por el partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena Y también candidato a la reelección para un segundo periodo David, bienvenido, gusto Muchas gracias William Qué gusto estar en tu programa Un saludo a todos los cibernautas que visitan día con día la entrevista de William Meléndez Un placer estar aquí William Bueno, gracias igual tenerte con nosotros David para comenzar Bueno, David Reyes, estás terminando tu primera legislatura, ¿no? Sí, han sido tres años muy interesantes con muchos retos, muchos de ellos ya conquistados, gracias a Dios Y pues lo más importante es que hemos logrado elevar el tema de la inclusión de las personas con discapacidad en la agenda política y en la agenda mediática de nuestro país Esto creo que es un paso muy importante, ya que es la única manera en que podemos lograr cambios efectivos o una plena inclusión de un sector de la población que como tú bien lo decías ha estado excluido y que representa nada más y nada menos al 10% de nuestra población Más de 600 mil personas tienen una discapacidad física o intelectual en nuestro país Es un número bastante grande y que requiere toda la atención de la sociedad misma y por supuesto de los políticos y de nuestros gobernantes Ya vamos a entrar más en detalles sobre este tema que es muy importante y muy crucial en nuestro país, David, pero ¿cómo llegas a la política? Es decir, ¿quién es David Reyes? Bueno, de hecho, quiero hacer la aclaración, a quienes nos están viendo en este momento te ven tal cual estás así y nadie se imaginaría cuál es tu discapacidad Sí, bueno, yo utilizo una silla de ruedas para movilizarme Nací con una discapacidad que afectó mi columna y por lo tanto pues mis piernas no se desarrollaron de una manera normal Sin embargo, pues esta no ha sido una excusa o una limitante para no poder ir superando cualquier tipo de adversidad Yo creo que la discapacidad siempre está en la mente Y bueno, yo obviamente nací con una discapacidad, sin embargo, Dios me bendijo con unos padres que me apoyaron, con unos hermanos, unos amigos que me apoyaron Y que nunca me vieron con una ventaja o con desventaja, sino que igual que todos, ¿verdad? Pues eso me ha servido para conocer en carne propia la situación de las personas con discapacidad en nuestro país Y fue lo que me motivó a involucrarme en política Me decías que tienes 30 años, es tu edad Tengo 30 años, para mí ha sido un gran honor ser el primer discapacitado en la Asamblea Legislativa El primer diputado con una discapacidad física Y pues como si fuera poco también soy el diputado más joven en la historia del país Eso ha sido para mí un doble orgullo Sí, porque no hay ningún otro parlamentario discapacitado, ni en el pasado lo ha habido, ¿no? No, no hasta este momento Y creo que en esta próxima legislatura van a haber varios por ahí, que ya te voy a ir comentando Que son varios candidatos Pero te imaginaste 27 años atrás, digamos, cuando ya tenías nivel de razonamiento, de conciencia ¿Te imaginabas algún día estar en la Asamblea Legislativa? Es decir, porque la discapacidad, de alguna forma lo decís, está en la mente de las personas Pero claro que superar una cantidad de obstáculos Bueno, mira, han sido una cantidad de barreras arquitectónicas las que me ha tocado superar Pero esas con un poquito de creatividad se logran superar Pero aquellas barreras actitudinales muchas veces es un poco más difícil de superarlas Pues ha sido una vida con muchos retos A pesar de la adversidad de mi condición física Pues en un país donde hay mucha discriminación Donde hay muy pocas oportunidades para las personas que tenemos una discapacidad Venir y romper ese esquema y tratar de cambiar ese modelo o esos paradigmas Que se tienen porque muchas veces se tiene el concepto de que una persona con discapacidad es una persona enferma Y nada que ver Una persona con discapacidad es nada más y nada menos parte de la diversidad humana Así como hay personas altas, como hay personas bajitas, gorditas Habemos personas que utilizamos alguna ayuda técnica, una silla de ruedas o muletas o anteojos Y podemos desenvolvernos en la sociedad igual que todos Claro, debo hacer nuestra primera pausa comercial Cuando regresemos hablemos un poco ¿Te has sentido marginado o excluido en la asamblea legislativa? Te dejo plantear la interrogante Vamos a una pequeña pausa y volvemos El FMLN en San Marcos con visión alternativa de desarrollo local Liderada por el doctor Fidel Fuentes Trabaja por embellecer y ordenar la ciudad La inversión social como apuesta integral a la familia incluye Proyectos de red vial Promoción de la salud comunitaria y la producción agrícola Programa de alfabetización, promoción de arte y cultura Y en todo el municipio se beneficia la niñez y juventud en el deporte En San Marcos, por tu seguridad y bienestar, el cambio sigue Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la asamblea legislativa soluciones equivocadas Como la del gas o el aumento de impuestos Por eso necesitamos un sano balance de poder Para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados Que sean el sano balance de poder que el país necesita En ARENA somos gente de trabajo a tu servicio Bien, David, entonces te dejaba plantear la interrogante Y es si te has sentido excluido marginado en la asamblea legislativa Porque bueno, uno piensa, es decir, bueno, ya David dio un paso importante que nadie más lo había dado Se convirtió en una persona discapacitada, convertida ahora en diputado Alguien con poder, con empleados a su disposición Con posibilidades de tomar iniciativas de ley, de presentar anteproyectos Y todo ese tipo de cosas en la asamblea legislativa Pero aún con eso ha habido dificultades Pues fíjate que tu pregunta me recuerda el primer día que yo llegué a la asamblea Llevo a un lugar completamente inaccesible El lugar donde se aprobaron leyes como la ley de equiparación de oportunidades La misma convención sobre los derechos de las personas con discapacidad Un lugar completamente inaccesible Entonces te imaginarás el reto que estaba por comenzar Obviamente al principio, por mi corta edad Llegué de 26, casi 27 años Y pues la gente, algunos colegas diputados Yo veía en sus rostros expresiones como ¿Y qué viene a hacer este niño aquí a la asamblea? Poco a poco, al interactuar y al poder ir viendo mi desenvolvimiento Fuimos dándonos cuenta que el tema que yo llegué a impulsar Era un tema con visión de país Es un tema que trasciende cualquier ideología política Y poco a poco me fui ganando el respeto de todos los diputados De mi fracción como de los demás partidos Yo decidí involucrarme en política debido a que yo en carne propia Sufrí mucha discriminación Después de prepararme mis estudios universitarios Empezar a enviar currículos a algunas empresas, a algunos lugares Y cuando me llamaban a las entrevistas Llegar y me veían entrar en mi silla de ruedas Y me decían, mire, creo que hay un error Disculpe, le vamos a llamar Sin ni siquiera darme la oportunidad De decir qué conocimientos tenía Qué aptitudes Fue ahí donde yo me di cuenta Que debía de ser un cambio Que no me podía quedar de esta manera Yo te mencionaba que son 600 mil personas con discapacidad en El Salvador De las cuales más del 75% no tienen un nivel educativo aceptable La minoría hemos logrado una educación Entonces, te imaginas toda la discriminación que día a día sufren No solamente aquí en la zona metropolitana Vayámonos allá en los cantones, en los departamentos Donde en todas partes hay Entonces, eso me motivó, me inspiró a involucrarme en política Empecé a involucrarme en algunas organizaciones Que promueven los derechos humanos de las personas con discapacidad En el 2008 Logramos, la sociedad civil Que se ratificara en El Salvador La convención sobre los derechos humanos de las personas con discapacidad De las Naciones Unidas Un gran paso Y que también establece un compromiso enorme Del Estado salvadoreño por cumplir estos derechos Por garantizarlos Derechos políticos, civiles, sociales Todos Entonces, en el 2009 me invitan a trabajar en la elaboración del plan de gobierno De Rodrigo Ávila En el tema de la juventud y el tema de personas con discapacidad Hicimos mesas de trabajo Y el trabajo reflejaba que lo que se necesitaba era darle garras y dientes A las leyes que ya tenemos en materia de discapacidad Un poco te iba a consultar sobre eso Porque cuando llegas a la Asamblea Legislativa La Asamblea Legislativa ya ha aprobado normativas a favor de los discapacitados en este país Pero, ¿cuál fue el valor agregado de la llegada de David Reyes a la Asamblea Legislativa? Es decir, ¿qué giro, qué imprimiste entonces al accionar legislativo? Bueno, la primera sesión plenaria en la que yo participé fue la de... En mayo del 2009 Lo primero que exigí fue que se colocara un intérprete de lengua de señas En el canal de televisión que tenemos la Asamblea Legislativa permanentemente Ya que más de 230 mil salvadoreños son personas sordas Entonces ellos también tienen derecho a comprender el mensaje Las leyes que se aprueban, los debates que se ven en las comisiones Desde ese momento, pues las personas sordas ahora pueden observar esos debates De igual manera, la Asamblea Legislativa cuenta también con las facilidades Para poder darle información a personas ciegas, ya sea en audiolibros o en sistema braille Eso no había antes de 2009 No existía, no existía Y todavía es un reto importante porque ese mismo día también aprobamos un recomendable Para que el presidente Funes en todos sus discursos también contara con un intérprete Lo ha cumplido en cierta manera, gracias a Dios No así los demás ministros que también deberían de serlo Pero fíjate que vayámonos a un tema bien específico Desde que estoy en la legislatura he sido miembro de la Comisión de Trabajo y Previsión Social Pedí un informe de todas las instituciones públicas de cuántos empleados tienen Y cuántos de estos son con alguna discapacidad física Tenemos una ley que exige que se tiene que contratar a una persona con discapacidad por cada 25 empleados Y empezamos a recibir todos los informes Imagínate que ni siquiera el Ministerio de Educación Ni el Ministerio de Trabajo Ni Casa Presidencial Ni el Ministerio de Economía Ningún Ministerio cumplía con la ley o cumple con la ley La única institución que la cumple es la Fuerza Armada De ahí nadie Entonces te das cuenta que ha sido una ley que se aprobó en el año 2000 Tiene 12 años de vigencia y tampoco el sector privado lo ha logrado cumplir Es la parte que establece los porcentajes Es la parte que establece los porcentajes Pero ¿qué es lo que ha pasado? En aquel momento yo me imagino los legisladores aprobaron esta ley Pero sin darle ninguna fuerza Porque no se ponía ninguna multa Tampoco ningún incentivo para que se cumpliera Ahora yo he estado promoviendo una ley Una reforma más bien Que impondría una multa de 10 salarios mínimos Por cada persona con discapacidad no contratada Y en el caso del sector público El encargado de pagar esa multa Debería de ser el titular de la institución con fondos propios Así como también darle incentivos Por ejemplo, en algunos lugares vas a tener que adecuar tu edificio Para poder atender personas con alguna discapacidad Que sean rampas, baños accesibles Pero son una inversión mínima Que por qué no la podemos hacer deducible del impuesto sobre la renta Ese tipo de cosas es una, por ejemplo, de las que he propuesto ¿Por cada 100 trabajadores cuántos son los que tendrían que ser contratados con alguna discapacidad? Por cada 25 empleados tendría que haber una persona con discapacidad O sea que estamos hablando de 4% Es el 4% 4% exactamente ¿Y en qué porcentaje se cumple? ¿Algunos en nada o otros sí? Algunos lo cumplen en un mínimo porcentaje Pero realmente las personas con discapacidad necesitamos esa oportunidad Y mira, y aquí se confunde mucho Porque muchas veces los gobiernos tratan de darle un asistencialismo a estas personas Pero no debe de ser de esa manera Debe de ser darle una oportunidad Fíjate que las personas con discapacidad hemos demostrado Que cuando se nos da la oportunidad Nos podemos destacar en el deporte, en el trabajo, en lo político, en todo De alguna manera muy positiva Y yo te puedo mencionar el caso de muchos amigos con una discapacidad Que están trabajando y que son altamente productivos Las personas con discapacidad podemos aportarle muchísimo al desarrollo de nuestro país Tenemos mucho que aportar Y lo que pedimos es las oportunidades Que se generen las condiciones Otra de las leyes que estoy promoviendo Quizás te interrumpo y dejamos la ley para después de una pausa comercial Porque tenemos que cumplir con nuestros anunciantes Perfecto Vamos a una pausa, volvemos ¡Gracias! 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 Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escúches e interactúes con la verdad LPG Multimedia Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas Como la del gas o el aumento de impuestos Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones Y eliminemos del país la corrupción Te proponemos una Asamblea con una mayoría de diputados Que sean el sano balance de poder que el país necesita En ARENA somos gente de trabajo a tu servicio Bien, está con nosotros en nuestros estudios David Reyes Actualmente diputado del partido de oposición de la Alianza Republicana Nacionalista ARENA Y ahora candidato a la reelección por el mismo partido desde luego Candidato a diputado por San Salvador David, nos quedamos en el punto, me decías, de una nueva legislación que estás promoviendo ¿Es reforma o es una nueva normativa totalmente? Esta es una nueva normativa Estábamos hablando en el bloque anterior de la importancia de darle oportunidades laborales A las personas con discapacidad Pero para lograr eso también es importante hacer una ley Que garantice un sistema de transporte público accesible Para que las personas con discapacidad nos podamos movilizar sin ningún problema He propuesto una ley que va a obligar a que todas las unidades de buses Que ingresen al país con fines de ser utilizadas como transporte colectivo Sea requisito indispensable que cuenten con los ajustes razonables Para que puedan atender a personas con discapacidad ¿Qué significa esto? Llámase rampas, elevadores En Costa Rica lo aprobaron hace como 6 años 6 años después ya el 50% de sus buses son accesibles Me imagino que en un par de años más el 100% de sus buses van a ser accesibles O sea, ¿se daría un tiempo perentorio para que vayan adaptándose? La idea es que los que vayan renovando sean requisitos indispensables que sean accesibles Fíjate que ya muchos de esos buses ya vienen al país con un elevador Pero ¿qué es lo que hacen aquí? Se lo quitan y le ponen dos butacas más En lugar de dejárselo y poderle proveer De los buses que ya vemos circulando Ya muchos de estos ya vienen con un elevador Que se lo quitan para poner dos asientos más O sea, realmente yo creo que aquí No solamente quienes tomamos decisiones políticas Debemos de ayudar Sino que la misma sociedad La empresa privada, el sector público Todos debemos de poder apoyar a las personas con discapacidad Pero bueno, ¿la iniciativa ya la presentaste o estás por presentarla? Esta es una iniciativa que vamos a presentar Ya la he comentado con algunos empresarios transportistas Y muchos de ellos lo que me han dicho es que eso es una carta al niño de Dios Incluso hay algunos diputados Esa fue la expresión de algunos empresarios Algunos diputados que dijeron Mira, estás loco O sea, eso es imposible O sea, yo lo que digo es que funcionarios así son los que ya nos deberíamos de tener Y por eso estoy muy contento por el nuevo sistema de votación Donde los salvadoreños vamos a poder elegir a aquellas personas Que tengan los valores, los principios realmente necesarios Para un cargo tan importante Es lastimoso Lamentable que hayan diputados que no quieran el desarrollo para nuestro país Pero bueno Es decir, pero bueno, al margen de eso Evidentemente todas las iniciativas de relevancia o de trascendencia Son difíciles de impulsar O sea, nada es fácil O sea, pero la propuesta va Particularmente ha sido difícil en esta legislatura Donde hemos estado disminuidos como fracción legislativa Pero yo tengo mucha confianza en que en la próxima legislatura Los diputados de ARENA vamos a hacer más Y vamos a poder tener esa correlación Para poder aprobar estas medidas a la brevedad posible Fíjate que yo te mencionaba La sanción económica que se pondría A quienes no contratan personas con discapacidad ¿Y qué es lo que ha pasado? El FMLN se ha negado No hemos logrado conseguir los votos de otros partidos Porque dicen que eso va a afectar Y no es así O sea, realmente Pero es interesante Porque en el FMLN hay muchas personas con discapacidad Sobre todo por el conflicto armado Lo que sucede es que el FMLN Yo no sé si es el partido O mencionar a las personas Que conforman la fracción del FMLN Porque yo sí estoy claro Que hay muchos diputados Que tienen un resentimiento social de la guerra Que como lo propone ARENA Entonces hay que descalificarlo O como se lo propone el FMLN No debería de ser esa la mentalidad Aunque sea un poco la dinámica casi de todos los partidos Pero no debería de ser así Y ese quizás es otro tema Que quiero hablar un poquito más adelante Del relevo generacional en la clase política Pero para este tema en particular El presidente de la Comisión de Trabajo No ha querido ni siquiera agendar este tema Para que lo discutamos Y lo aprobemos Entonces ahí es donde te das cuenta Que yo no quiero pensar De que vende menos Al tema de la persona con discapacidad Yo más creo que ese es un tema Que porque lo ha propuesto ARENA No se quiere aprobar Ese es el tipo de política Que ya estamos cansados Y aquí si me pongo la camiseta de joven William Que ya estamos cansados los jóvenes Bueno, hablemos de ese tema Después de la pausa comercial Porque, ¿qué es esto del relevo generacional? O sea, porque no sé Podemos ver jóvenes, jóvenes Y con un pensamiento Como de cualquier persona mayor Que ya no quiere cambiar su forma De cómo ve el mundo O cómo actuar ante el mundo Entonces, ¿de qué estamos hablando? Vamos a una pausa y volvemos Después de un esfuerzo conjunto Entre las vendedoras Y la alcaldía de San Marcos Por la construcción de un mercado digno El alcalde, doctor Fidel Fuentes Y su consejo Ha hecho realidad el sueño De más de 800 comerciantes Inaugurando un mercado moderno Ordenado Seguro Y con amplio parqueo El doctor Fidel Fuentes Y su gobierno Transforma a San Marcos En un polo de desarrollo socioproductivo Al servicio de sus ciudadanos San Marcos No te falla El inicio de una estrategia financiera Desde los negocios y la actividad económica Hacia toda Centroamérica El Economista Regional Una revista especializada Donde encuentras el panorama empresarial Y los principales movimientos financieros El Economista El modelo regional De información económica David en algún segmento me decía De que está muy contento Por la nueva forma de votación Es decir La opción que tendrán los ciudadanos A partir de esta elección Del 11 de marzo De votar sobre Bueno La opción de la bandera Pero también la opción De la foto Del candidato a diputado Eso ¿Qué es lo que te da Entusiasmo? Pues bueno Lo importante De este sistema De votación Es que Como lo mencionaba Vamos a poder Votar por aquellos Representantes Con valores Con principios Y que Todos queremos Que nuestros diputados Tengan Creo que va a dar La asamblea legislativa Debería dar Un salto de calidad Enorme Porque Tenemos que tener Personas con perfiles Personas muy preparadas Deberíamos de tener Diputados Especializados En temas Importantes Mira El tema del medio ambiente Tema de El ordenamiento Territorial El tema de Bueno Todos La verdad El turismo Y Realmente Creo que Eso es importante Eso es muy importante Hoy por hoy Yo he iniciado Una cruzada No por aquellas Personas Que nos movilizamos En una silla de ruedas O Por la misma juventud No Sino que Por todos los salvadoreños Que queremos Un mejor El salvador O sea Realmente A mi en lo personal Muchas veces Me dijeron Mira David Vos por tu condición física No vas a lograr Esto No vas a lograr Lo otro Y Me identifico Mucho con el David de la Biblia El pequeño Que luchó Contra un gigante Y de la misma manera Veo al salvador Como un país Pequeño Luchando contra Muchos gigantes Todos los días La violencia La delincuencia La corrupción La poca transparencia De este gobierno En fin Tantas cosas Que Honestamente No me cabe La menor duda Que Las nuevas Generaciones Vamos a romper Esos esquemas Y no me refiero Solamente a gente joven Sino que también Gente con nuevas ideas Ya no es posible Que quienes toman Las decisiones En este país Sean aquellos Que participaron En la guerra Y que Pues tienen Ese resentimiento social Ya tenemos Que Evolucionar William Y este es un reto De todos los partidos Políticos Y por eso es que Al votar Por caras Pues Bueno En mi caso De mi partido ARENA Se ha enfocado A hacer una campaña De que votemos Por cara Hay otros partidos Como el FMLN No les conviene Y Realmente No quieren Abrir Sus cuadros A nuevas generaciones A gente Con ideas Frescas Ahora pero Que es esto Del relevo generacional Estamos hablando De un relevo O desplazamiento De todas las personas Que Que participaron En el conflicto Armado Que estuvieron Involucrados En el conflicto Armado Estamos hablando De los jóvenes De aquellos Que tenían Cinco años Cuando se firmó La paz Y ahora tienen Veinte Veinticinco años De que estamos hablando O no necesariamente Un relevo generacional Implica desplazar A todos aquellos Que conocieron La experiencia De la guerra Y saben Lo que eso significa Yo creo que Bueno Yo de hecho Nací el año Cuando empezó La guerra Yo recuerdo Perfectamente bien Cuando hablo De un relevo Generacional No me refiero Al hecho De desplazar Como tal Sino que A poder Imprimir Estas nuevas ideas A poder Enriquecer La agenda Política Con Respuestas A las necesidades Que de verdad Tenemos Porque A veces Nos hemos acostumbrado A escuchar Discursos Poéticos Políticos Que simplemente Se quedan En eso Pero Las verdaderas Necesidades Nadie las está Atendiendo Como debería de ser Los jóvenes Son claves en esto Pero ¿Qué crees tú Que un joven Quiere en este momento? O sea En el Salvador Que tenemos a estas alturas 20 años después De la firma De los acuerdos de paz Por ejemplo ¿Qué crees Que hay en la mentalidad Del joven? Los jóvenes Queremos básicamente Tres cosas William Primero Queremos Que desaparezcan Esos debates Estériles De izquierdas Y de derechas A nosotros No nos interesan Las ideologías Nos interesa Que se construya Un plan de país Número dos Queremos Instituciones Fuertes Pero transparentes Realmente Que rindan Cuentas Que nuestros Funcionarios Públicos Puedan Ser cartas Abiertas Donde todos Podamos Observar Qué es lo que hacen Y tercero Queremos Un plan Con visión De país Donde no importa El que esté gobernando Mañana O el que esté En gobierno En turno Pero que se mantenga Con diferentes matices Está bien Pero que de verdad Traiga desarrollo A nuestro país El Salvador Tiene tanta capacidad Nuestra gente Pues lo ha demostrado Y eso Primordialmente Queremos los jóvenes William Bueno Esto habría que comenzarlo Por casa Dejo plantear la interrogante ¿El partido ARENA ha dado el paso En los relevos generacionales? Digo Porque hay que comenzar por casa O sea Para que esto pueda Traer otras dinámicas E impulsar nuevos A otros sectores Pues hay que comenzar por casa Por supuesto Te dejo plantear la interrogante Vamos a una pausa Las elecciones sirven para que con nuestro voto Corrijamos lo que funciona mal en el país Y nuestro país funciona mal Porque el poder total del FMLN Lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad Con ese abuso de poder El gobierno del FMLN impone a la asamblea legislativa Soluciones equivocadas Como la del gas O el aumento de impuestos Por eso necesitamos un sano balance de poder Para que juntos encontremos las mejores soluciones Y eliminemos del país la corrupción Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados Que sean el sano balance de poder que el país necesita En ARENA somos gente de trabajo a tu servicio La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos Única en su estilo Creativa Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión Llevada al máximo Blur Time out Movie Lo mejor de la cartelera Art Shopping La guía de la moda Go Viajes cortos fuera de la ciudad Blur Blur David Si tenemos que comenzar entonces por casa Que es lo que hay que hacer O que es lo que hay que hacer O que es lo que estás haciendo en el caso del partido de ARENA Por ejemplo Para motivar a esas condiciones Las resistencias a los cambios Siempre ocurren Y sobre todo cuando hay mucha gente mayor A veces No necesariamente mayor Pero cuando hay muchos mayores Que ven a los jóvenes más una amenaza Porque dicen que son inexpertos Porque no han vivido las experiencias de la vida Entonces es fácil que puedan caer en otro tipo de cosas Pero ¿Qué pasa en ARENA? Yo creo que hoy la juventud Tenemos acceso a tanta información Bueno, las redes sociales Nos permiten conocer de primera mano Cosas que antes no la teníamos Y en el partido ARENA Pues yo me siento muy orgulloso De que tú lo puedes ver En toda nuestra campaña De candidatos En los consejos municipales Y diputados Hay muchísima juventud Hay muchísimos rostros nuevos Gente con nuevas ideas Y digo esto porque A veces se puede creer Que tener caras nuevas Es renovación Y no es así Porque a veces Hay discursos que se mantienen Y que no se cambian Pero yo te puedo dar fe Que la mayoría de nuestros candidatos nuevos Todos tienen muy buenas ideas Frescas Que aportar Y por otro lado Yo me siento muy orgulloso Porque dentro de nuestros consejos municipales Te puedo mencionar Que hay una gran cantidad De personas con discapacidad De personas con discapacidad Siendo candidatos E incluso Quiero referirme a mi amigo Omar Mata De Santa Ana Candidato a diputado Joven También una persona con discapacidad Es un ingeniero Que tiene muchísima capacidad Para el desarrollo De su departamento Y del país Hay muchísimos otros candidatos En diferentes alcaldías Y bueno Poco a poco Eso es quizás Parte de lo que Yo trato de influir E incidir Dentro de mi partido Obviamente Este es un reto Que se está comenzando Y te puedo decir Que lo hemos Iniciado Con pie de derecho Porque hay muchísimos Rostros nuevos Muchas ideas frescas Nuevas Dentro de nuestros candidatos ¿Ves al partido Arena En una condición distinta Después de esta elección? Es decir Totalmente Con rostros distintos Sobre todo Con pensamientos distintos Después del 11 de marzo Totalmente Yo creo que Hay que reconocer Que después De que Perdimos las elecciones En el 2000 En el 2009 Pues Realmente Arena Se sentó En un momento De reflexión Luego Tuvimos muchos Golpes Que en lugar De debilitarnos Nos han fortalecido Puesto que Arena Vivió una Autodepuración Y Creo que es importante Porque Después de estas Próximas elecciones Donde ya Las encuestas Son bien claras Que nos dan Amplia ventaja Sabemos que Sabemos que se prepara Una elección Sumamente importante Arena Viene renovada Depurada Y obviamente Hay que reconocer Que se cometieron Muchos errores Pero Eso ha servido Para corregirlos Internamente ¿Podrá entonces El partido Arena Dar ese salto De calidad Que está demandando La sociedad Y no esperar A que haya La presión De otros grupos De otros partidos Que puedan surgir En el camino? Yo creo que ya Lo ha hecho William Y pues en esta Campaña electoral Lo hemos podido ver Una campaña Muy propositiva Un partido Mucho más abierto Un partido Donde los candidatos Alcaldes No fueron impuestos Sino que las mismas bases Seleccionaron A sus candidatos Y yo puedo dar fe De eso Entonces Eso pues nos ha permitido Recomponernos Y sin duda alguna Pues Ser Hoy por hoy El único partido De oposición De ahí no hay ¿Ves entonces Un partido distinto Insisto Después del 11 de marzo? Totalmente Mira Porque estaba pensando Un poco Lo que está ocurriendo Por ejemplo En Venezuela Y antes de comenzar La entrevista Te decía Bueno Se habla de relevos Generacionales En Venezuela Se está hablando De que De alguna forma La Los políticos Y la política tradicional De alguna forma Ha sido desplazada Y algunos analistas Dicen Lo que está ocurriendo En Venezuela Justamente tiene que ver Con eso Con la oposición Ha ganado las primarias Enrique Capriles Radonsky Y se supone Y se supone que Él no representa La vieja clase política Sino a los nuevos A la nueva clase política De la derecha En Venezuela O sea Ese es el rumbo ¿Crees? Sí Totalmente Mira Yo creo que También aquí Ya no estamos Para hablar Ni de derechas Ni de izquierdas Creo que Ese Concepto Ese pensamiento Tiene que evolucionar También Al final de cuentas ¿Qué es lo que nos interesa? Pues A mí no me interesa Que me Cataloguen Bajo un Segmento Político Ideológico A mí me interesa Que me cataloguen Como un diputado Que de verdad Está haciendo algo Por el desarrollo De nuestro país Y yo creo que Eso es a lo que Todos los partidos Políticos Debemos encaminarnos Debemos de enfocarnos Unos con algunos Matices Y otros igual Pero al final de cuentas Ese debe de ser El sentimiento Que nos mueva ¿Verdad? Antes de involucrarme En política Me decían Mira David Pero es que la política Es sucia Y para qué Te metes en esto Al final de cuentas Te voy a decir No es la política Muchas veces Son los políticos Y por eso Es mi llamado Constante A los jóvenes A que dejemos De ser Espectadores Y nos convirtamos En actores principales ¿David Reyes No se han suciado Las manos En la política? No Puedo decirlo Con mi frente En alto Gracias a los principios Cristianos A los mismos valores Que mi familia Mis padres Me han inculcado Puedo decirte Que Ese no es Mi motivación Mi motivación Siempre ha sido Sacar adelante Al sector Que represento Y a la juventud Y por supuesto Ir provocando Ese relevo Generacional Yo creo que Los jóvenes Tenemos una nueva Manera de hacer Política Y esa nueva Manera Es mucho más Transparente Las redes sociales Han influido en eso Y creo que es importante Bien Debo hacer otra pausa Cuando hablemos Nos quedan dos segmentos Todavía Hablemos un poco De rumbo de país Como ve David Reyes El rumbo Que lleva El Salvador Vamos a la pausa El FMLN En San Marcos Con visión alternativa De desarrollo local Liderada por el doctor Fidel Fuentes Trabaja por embellecer Y ordenar la ciudad La inversión social Como apuesta integral A la familia Incluye Proyectos de red vial Promoción de la salud comunitaria Y la producción agrícola Programa de alfabetización Promoción de arte Y cultura Y en todo el municipio Se beneficia La niñez y juventud En el deporte En San Marcos Por tu seguridad Y bienestar El cambio sigue Tu periódico es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Bueno, me gustaría saber Cómo ve David Reyes El Salvador Pero más que El Salvador Cómo ve David Reyes El desarrollo De la campaña electoral En este momento No estamos presenciando Más de lo mismo Insultos, ataques Rompimiento de vallas Discurso polarizante Pregunto Sí, mira La verdad es que Con el nuevo sistema De votación Vemos una campaña En nuestro caso Como ARENA Muy propositiva Cada uno de los candidatos Hemos adoptado Diferentes temas Puedo mencionarte Enrique Valdés Hablando del certificado De garantía De la salud Tu servidora Hablando del programa De mi primer empleo De apoyo a las personas Con discapacidad En fin Diversidad De propuestas Pues Es bien lamentable Ver la violencia Y cómo hay algunos Partidos políticos Que siguen en el pasado Todavía con el pinta y pega Cosa que En lugar de sumarles Estoy seguro Que les resta Porque Es algo que ya no queremos ver Ya queremos trascender a eso Creo que ha sido una campaña Bastante alegre En lo personal Pues El contacto En las visitas De casa a casa Y puesto a puesto En los mercados Ya a estas alturas Me he recorrido Casi que todos los mercados En los 19 municipios De San Salvador Te digo Que No hay nada más Gratificante Que Escuchar a una mamá A una vendedora A un padre de familia A decir Hey mire En usted vemos Una esperanza Una esperanza Para nuestro futuro El futuro de nuestros hijos Y yo me siento muy orgulloso De eso Porque Le cayó bien al partido Arena Irse a la oposición Pues mira Yo creo que Todo es cíclico En la vida Y En la vida política De Arena Pues Y nació Siendo oposición Pues Varios años después Vuelve a ser oposición Y yo creo que En un momento En una coyuntura Social En una crisis económica Bastante Fuerte Pues Ha venido a ser Pues Hemos venido a jugar Un papel importante Pero Aquí Hay que decir las cosas Como son Y es que El gobierno del FMLN Nada más Se ha dedicado A A Continuar Con su Con su Con su Con su manera De actuar En el sentido De favorecer Solamente A sus Correligionarios Y eso es bien triste Fíjate No ves No ves Al FMLN Transformado Yo no veo Actuando ahora en el poder Te pregunto Porque Cualquiera puede decir Bueno David viene hablando De que no hay que ver El país entre derechas Y izquierdas Pero de repente Le estamos escuchando Una posición Totalmente sesgada Que no reconoce Las bondades O las cosas Las virtudes Del adversario El tema es que Mira Hemos visto Un gobierno Que en lugar De traer la inversión La ha reprimido Totalmente Que hay programas Muy buenos Bueno Por supuesto Cuando han entregado Los paquetes escolares Pero yo te pregunto William ¿Es eso Verdaderamente Educación? Yo más creo Que eso es Asistencialismo Creo que es un buen Programa Por supuesto Pero hablar De que eso es educación Eso no me convence Cuando hablemos De educación Hablemos de mejores Condiciones en las escuelas Hablemos de una currícula Verdadera Verdaderamente Que promueva La investigación Por ejemplo Hablemos de escuelas Entonces Lo que estás pensando Es que Más que dar zapatos Más que dar un pantalón Un uniforme Le darías calidad Por supuesto La pobreza En un país Está directamente Relacionada Con la falta De educación Si queremos Que nuestro país Se desarrolle Necesitamos Más educación Pero educación De calidad Bien lamentable Por ejemplo Eliminaron El programa Que se tenía De escuelas Inclusivas Inclusivas A las personas Con discapacidad Era un programa Que tenía un presupuesto De 950 mil dólares De repente Lo eliminaron Completamente Dejaron Dejaron De atender A las personas Con discapacidad Intelectual En todo el país Y eso Realmente Será Educación Será Que están Haciendo bien No lo puedo ver De esa manera Honestamente Y te voy a hablar A los temas Que yo le voy a dar Más seguimiento En el tema Del empleo Se prometieron Una cantidad De empleos Que honestamente Imposible Pues No han Logrado Darle oportunidad A los jóvenes Y bueno Lo que hoy vemos Es Un alto costo De la vida Más elevado Se ha Encarecido El costo De la energía El costo Del agua El subsidio Al gas Se eliminó Y todo Se ha ido Para arriba Entonces Que de positivo Le podemos ver Honestamente No puedo hablarte Que reconozca Algo positivo En ese tema Bien Vamos a hacer En este momento La última pausa Comercial Y volvemos ¡Gracias! Estimulamos tus sentidos Para que leas Veas Escuches E interactúes Con la verdad LPG Multimedia Tu periódico Es dinero Porque ahora Puedes pagar Con la prensa gráfica Busca y recorta En tu periódico El dinero Que podrás canjear En los establecimientos De nuestros aliados Encontrarás uno Cada día Compra con la prensa gráfica Y encuentra una buena noticia Para tu bolsillo Con la prensa gráfica Lo compras, compras Con la prensa gráfica Lo pagas, pagas La prensa gráfica Noticias de verdad Bueno, pero entonces ¿Qué habrá que hacer Para sacar al país De la posición En la que ustedes Dicen que se encuentra O sea, de acuerdo A las estadísticas De acuerdo a cómo está El tema de inversión Que me planteabas ¿Qué hacer entonces Para poder Lo primero es generar confianza ¿Y cómo se genera confianza? Pudiendo Pudiendo Dar transparencia Total En las instituciones Públicas Yo creo que Se debe de hacer Una reforma Muy integral En la corte de cuentas En la institución Auditora pública Creo que Debe de haber Una reforma Muy importante También en instituciones Como el mismo Tribunal Supremo Electoral Debemos de poderle Garantizar a todos Los salvadoreños Que todos los procesos Electorales sean Completamente Transparentes Exactos Debemos de poder Dar un salto De calidad En la asamblea Legislativa Mira, muchas veces El tema del desarrollo De nuestro país No es un tema De leyes Porque leyes Tenemos Excelentes leyes Y a veces Hasta leyes Para todos Pero aquí ¿Quién las ejecuta? ¿Quién está O quién dirige Las instituciones Ejecutoras De algunas leyes? Se tiene que Despolitizar Completamente La policía Nacional Civil Debemos de tener Bueno, mira Es una reforma Integral La que se necesita Pero todo Se resume en lo mismo William Necesitamos Salvadoreños Y salvadoreñas Con principios Y valores Que sean Los que dirijan Las instituciones Importantes De nuestro país Eso creo que Hoy por hoy No lo tenemos En todas las instituciones Tal vez en algunas Pero no en la mayoría Y debemos de Tener gente Que de verdad Trabaje Gente que de verdad Se preocupe Por los problemas De nuestra población David Pero cómo hacer Para que cambien Muchas cosas Es decir Porque Se sugiere A veces Bueno Ahora el partido Arena Habla en esos términos Porque ahora está en oposición No está gobernando El FMLN Tenía un discurso distinto Cuando estaba en oposición Ahora que está gobernando Hay cosas Que Las está haciendo Bastante Bastante Conservadores En la forma en que actúan Entonces uno dice Bueno Pero por qué Entonces ¿Cuándo se va a dar ese salto De decir que no importa Porque yo esté en la oposición O porque esté en el gobierno Pero vamos a seguir actuando En la defensa de la institucionalidad En la defensa de la democracia? Yo creo que Ese es el tema Que hemos estado hablando En toda la entrevista Ese relevo generacional Esa nueva generación De políticos En todos los partidos Es la que va a lograr Va a lograr construir Ese plan Ese proyecto En todo país Confías mucho En ese relevo generacional Totalmente Digo porque es una Inglés de responsabilidad La que hay en el Sobre Pero no hay otra manera William O sea Yo no veo Si no es por medio De un relevo generacional En la clase política De nuestro país Que de verdad Vamos a lograr Un desarrollo Pleno y efectivo Para el Salvador Y esa es mi Percepción personal Y te lo digo Porque Yo estoy en el Debate Constante En la asamblea Y lo que veo Son muchas veces Posiciones Que lo único Que se busca Es descalificar El trabajo Del otro Sin pensar En cómo mejor Podemos enriquecer Algunas propuestas Al final de cuentas De eso se debería De tratar Creo que es Lo más importante Y mira Yo frecuentemente Me reúno Con algunos amigos Políticos De otros partidos Gente de frente Gente de todos Nos reunimos A tomarnos un café Y platicamos Debatimos Pero vieras Qué interesante Es que podemos Llegar A una conclusión Que te la quiero Compartir Y es que Son más Los puntos En que coincidimos Que aquellos Que nos separan Y así es simple Pero entonces ¿Qué está ocurriendo En este país? O sea Es algo Es como cuando Se pide a alguien Hacer un diagnóstico Sobre la situación De la violencia En el país Todo mundo Todo mundo Y me incluyo O sea Tenemos claridad De cuál es el problema Pero cómo es que A la hora de actuar Cada quien actúa De forma distinta Tenemos que despojarnos William De los sesgos Ideológicos Partidarios ¿Tú crees que es eso Lo que está pasando? Totalmente Totalmente No me cabe la menor duda Que el decir Que soy de derecha Que soy de izquierda Que pertenezco a arena O que pertenezco al frente O que pertenezco A cualquier otro partido Más pareciera Que lo que les importa Nada más es Lavar la cara Del partido Más que Construir Un plan de nación Y yo coincido En que alguien Alguna vez dijo Creo que sería bueno Construir un nuevo Acuerdo de paz Yo no le llamaría Nuevos acuerdos de paz Pero sí le llamaría Un plan De país Un plan Completo De mediano Y largo plazo Y que se respete Porque se respete Bueno, perfecto Se nos agotó el tiempo David, te agradezco infinitamente Gracias William Muy amable Placer Felicidades Bueno, terminamos de esta forma La entrevista en línea Gracias a ustedes Por su fiel sintonía Nos vemos mañana Gracias a ustedes